¿Cómo ha cambiado la hija menor de Angelina Jolie y Brad Pitt? Foto, a P.I.F. luego de que la primera hija biológica que Angelina Jolie y Brad Pitt estuvieron en común. Si lo ha optado por tener un aspecto varonil, hoy es la pequeña Vivienne Jolie Pitt, quien ha robado las miradas al vestir tan bien como niño durante un paseo junto a su madre. ¿Cómo ha cambiado la hija de Angelina Jolie? A la altura de las mejillas. Angelina Jolie y sus hijos en el Festival de Cine de Toronto. Foto, a P.A.F.P.F. Vivienne Marcheline es hermana melliza de Knox. Ellos nacieron el 12 de julio del 2008 y a pesar de que su hermana Silo decidió vestirse como varón, Vivienne había lucido una apariencia femenina. Tan solo basta con recordarla en su participación en la película Maléfica, pero desde hace algunos meses ha optado por cambiar su look. Por ejemplo, en la foto anterior, que fue tomada en el Festival de Cine en Toronto, Vivienne usó un traje claro de pantalón y chaqueta. Lee también, Angelina Jolie se le pone al tú por tú a Meghan con su nuevo estilo de royal. En alguna ocasión Angelina confesó que le parece imposible que Silo pueda ponerse un vestido, y Brad Pitt contó que ella solo responde cuando se le llama John. Así que para ellos no sería extraño pasar otra vez por esta situación, se cree que los actores también respetarán la decisión de Vivienne. Si quieres ver las fotos de Vivienne cuando pasea con su hermana Zahara y Angelina Jolie, da clic aquí. Angelina Jolie hijos de Angelina Jolie Vivienne Jolie-Pitt Vivienne aparece en Maléfica hija menor de Angelina Jolie y Brad Pitt. Jolie-Pitt Vivienne